No puedes ser loco, no puedes ser loco, que verdad es esto Aquí hay gente ¿Aquí hay gente? Aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Sí, 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 sí A ver, paso, a ver, paso Sí, 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 sí Tienes arma, no imagino Sí, sí, tengo arma Vale, pues... Yo tengo granada Dale, fundirle uno Uno de vida En la habitación grande no está No, el tiene 99 ¿Lol? ¿Saltó? ¿Saltó? Sí, sí, está abajo, ya, ya Ah, vale, vale Me mata esa mierda, loco Que te saltó, ¿no? ¿Creo? Que estás solo Sí, iba a ser el bug Y el mata se huevado Vino y el se mató Le mata la huele Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale 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 Fue intenso Oye, me ha vuelto el lag en esta sala A ver, a ver, pues a ver Pues aplícate a ello Que no quiero morir Hay gente aquí en las gemelas estas Bueno, por los meninos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos Me voy a sacerlo Esa gente lo como Uy Yo tengo A ver, media hierro Maldito LOL Esa voz de hombre del saco, tío De hombre mal violado De hombre mal violado Ah, que hay otro, que hay otro Toca, pero que Yo te confío a donde me da otra vez Eh, guay, guay Yo te he confiado que es win Que si el hombre mal violado no sé qué Ahí del risa Y aparecen notas Jajaja No le digo nonin millon loco Jajaja Dajajaja Miós Jajaja Jejejej A ver Sonic, ¿qué es eso del tra... eh, hay aquí? ¡Hijo de puta! ¡Mira este capello de mierda aún! No me da, no me da, no vale, puedes darle, puedes darle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está más o menos? Hay que ir al árbol del árbol. Eh, este árbol 75. Vale. A mí me tira bomba. Sí, sí, el hijo de... Vale, vale. Carriñó el pollo, tío. Tío, mira esta gente. Pero no me ibas a cubrir. Me fui a tener la moto y estaba en el arbolito campeando. Sí, sí, hizo la zarigüeya, vale. Y... ¡Eh! ¡Eh! Y esa ratita... casi. Pero me está bien en sala. Quiero matarlo, tío, pero me está vacilando. ¿Pa que salga? Es una rata de dos patas. ¡Ahorra la moto, la moto, la moto! ¡Mira tú! ¡Ah, se mira! Nada da igual, si tampoco le va a matar. Pero tío, todo el mundo está atropellando, mira ese es mi salma. Parece un poco que lo odio el lag, tú, por los carros. Sí, 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 si es que lo he notado de primera, o sea, sin, sin nada, sin que hubiera carro ni nada, ya se nota el lag, tío, es que son los carros. ¡Loco, pero va, va! ¿Va como por debajo de la tierra o algo así, no? Tú vas a crecer al lag, tú. No, no, ahí no, ahí no. Mañana, mañana sí. Igual, tampoco es bueno que yo me ponga a crear salas mientras está el Shifu, eso como que nos jodemos mutuamente, en verdad, un poco. Y también el Potro. Es que lo malo que tengo yo, que, o sea, si empiezo más temprano no hay más gente, y si empiezo más tarde, aquí en España es muy tarde. Pues yo si fuera por mí lo haría más tarde, pero aquí ya es muy tarde, tío. Tengo el Shifu que después ya le va a ser sin carro. Sí, 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 sin carro, sin carro. Es que son los carros lo que hacen lag. Pero este gondelí que me mató teniendo un carro al frente, lo que dio es campeón. Está rapita, ahí está, ahí está. Sí, 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 no, no, pero está haciendo eso para que me dispare el de arriba. Sí, 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 sí. Este va como medio trabao, ¿no? Gol. Bueno, si me queda aquí me van a reventar, ¿no? Creo de la otra casa. Retumbaron, creo, retumbaron. No, ahí está, ahí está, va. Creo que me va a tirar una granada. No sé por qué lo presento, tío. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Espera, 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 espera. ¡Lol! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero la gente retrasado? ¿Viste cómo se puso a iniciar? ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¡A la mierda! ¡Me estoy cagando, loco! ¡Uy, loco! ¡Gracias por la información! ¡Que comiendo como un perro! ¡Es que tengo hambre, loco! Oye, en verdad, esto me han traído la pistola esta, pero... como que no me sirve de nada, ¿no? ¡Sigue viniendo gente aquí! Ese... ¡Ese... ¡Luto de la puerta! ¡Le va apareciendo! ¡Luto de la puerta! Cuando alguien vaya a subir y vea todo eso, creo que se lo va a pensar un par de veces, ¿eh? ¡Luto de ser! ¡Luto de ser! ¡Jajaja! ¡Luto de móvil! ¡Žajaja! Maxi, eso se pudo de estar raro de antes. No entiendo cómo es que se ha parado ahí en medio En verdad, ese tío, ¿no? Muy, muy random ¿Pero eso qué hace? ¿Vas a notar que sea lo mismo? Creo que eso es el enemigo No sé No, pero ese ya lleva rato ahí Quizá me están ahí baiteando, ¿sabes? Como para que dispare a uno y me reviente el de arriba o algo, no sé ¿Qué, qué? No me extrañaría tampoco Yo de aquí no me muevo, loco, ¿sabes? Que lo tengo clarísimo Está haciendo... Es una campeona de esos lugares que hacen Sí, 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 ese jugar estratégico Tener una casa y no moverse hasta el final de la partida Como el Wilmer El Wilmer sí que va a quedar o el piso Vengo ahora Y no era... Él no se iba, ni se queda ahí campeando ¿Qué le estás en el cochito? ¿Si le ayudas? Que la, que la me están dando ahora, te lo juro Esa casa... Esa casa ya es tuya Tú le compraste los papelitos Sí Cuéntame televisión, ve, ahí atrás Joder, la matanza que hay ahí, loco Diablo Izquierda puede destrozarle el auto, creo Si te viene para acá Si no están medio lejos Que quiero ver si los de aquí, la casa azul, se ponen a disparar Ahí, ahí, ahí Eso mismo Es apenas un pequeño rebote que va a la cabeza Sí, eh Cuando... Pero de aquí ahí... Como que no llega, ¿no? Creo que le vas a bajar 10, 10, no más 10, 10 le vas a bajar Sí, sí, sí Yo me imagino lo que pensaría aquí si estuviera peteando Pues acá, Turu, estás jugando muy estratégico, viste De hecho, te viene, creo Te viene No, que se están dando Con Asun lo veíamos afuera y no quería subir Lo que pasa es que se me sobresale la mochila, tío Lo que no me mola, tío Porque si estoy aquí, por ejemplo, ellos saben que estoy aquí, ¿sabes? Se me ve la puta mochila Sí, 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 es que no veo a nadie Están en el otro lado aún, ¿eh? En el otro lado, en el otro lado estaba En el otro lado Eh, ¿no se ha muerto? No Sí, sí, sí Sí, sí, se me queda nada Mira, ya hay gente aquí Me dice el Endry más camper Pero que camper, que estoy disparando aquí en la barandilla Es que, ¿qué hago? Si salgo, muero Sí, sí, pero es lo que dijo Endry Me mando un carita de que más camper Ya, no, no, es que yo lo sé que estoy muy camper Pero es que si salgo, muero Es que yo quiero salir, pero que Claro Yo no quiero vender mi culito Exactamente Es algo que nunca me ha gustado Tú, tío, que nada, joder ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Eso parece un cementerio, loco ahí El siguiente, el siguiente No me lo creo Que suba también No me lo creo, que suba también Qué mierda es eso, tío No, ya me la suda, tío Ya me la suda todo De verdad Ya me la suda todo Abajo, abajo Bueno, verde Sí, sí, me salen los pasos No, no, no Sé que no veo ya No veo nada Si sube a alguien No veo nada No puede ser, loco No puede ser, loco Qué mierda es esto No puede ser, tío Es el puto caminito de la muerte, loco Qué mierda Sí, sí, esto está grabado Esto está filmado Para la historia De rules Solo faltaba que cerrara aquí en la casa ¿Sabes? Un baile, un baile, un baile ahí Un baile Ahora me matan ¿Cómo me matan ahora? ¿Shaka? Joder, loco A mí me parecía su... Ay, en un que se encaja Estoy esperando los de la casa azul En verdad, ¿no? Para que salgan los revientos Y voy para la zona del tirón No, se están matando No, pero los de la casa azul Ahora van a salir, creo yo Ya en nada ¿No? Tienes que moverte, creo Sí, sí, sí Tienes que moverte tú también Hostia, no No, no, salió uno Salió uno, salió uno Sí, sí, sí Dos Tienen una puta Tienen una puta Hazlo, hazlo Me ha dado la cabeza, tío Es que está complicado Con la P90 de ahí Pero a ver Creo que puedo Dar la vuelta por aquí No, no tanto No tantos Seguramente me habría dejado loot ahí La verdad Pero bueno Han vinieron varios carros No sé si La gente se va No tiene que salir Tío, pero que hay muchos negros ahí, tío No, no, no Estaba claro Estaba claro ¿No? No me la creo No, 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 no Demasiado Nada, tío Uno por cada lado, tío No podía hacer ¿Dónde va? ¿Dónde va? Joder Sí, chavales Sé que he estado mucho tiempo en esa casa O sea, prácticamente toda la partida Lo sé Pero es que estaba Solo contra squads En sala personalizada En la casa de delante Esa azul De dos pisos También había otra squad Que llevaba media hora ahí Entonces No es mi estilo de juego Lo podéis ver en todos mis vídeos Mi estilo de juego No es quedarme en una casa Durante toda la partida Pero es que si estoy solo contra squad Que está petado de gente Con coches En casas En sus posiciones Si salgo de esa casa Es que me van a matar ¿Vale? Me van a matar Entonces Al final me he quedado en esa casa Me he echado a kills Al final he quedado cuarto Yo creo que lo podría haber hecho mejor Al final Las cosas como son Sí que es cierto Que estaba Muy jodida la cosa Estaba en mucha desventaja Porque la zona Bueno Tenía que moverme Y ahí tenía una squad justo delante Creo que eran unos tres Que tenía delante Entonces Estaba muy complicado ¿Vale? Lo que tenía que haber hecho Era no llamar la atención Y curarme un poquito Fuera de zona Aguantar Con toda esa gente Que había matado en la escalera Pillar todas las curas Que habían por ahí Y curarme Y aguantar fuera de zona Un poquito Y luego avanzar Porque si llamaba la atención Se han girado las squad Me han rodeado Y he muerto ¿No? Pero eso chavales Que no es mi estilo de juego Solo que a veces toca A veces toca hacerlo O haces eso O directamente vendes tu culito Nada chavales Dejar un buen like Como siempre en el vídeo Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos en el siguiente Chao That's my best friend That's my best friend That's my best friend